Y bueno, ¿qué os puedo contar de un rodaje de época en el cual un actor se va a enfrentar a 6-7 meses de exteriores fuera de su casa? En sitios como este con casi 38-40 grados de calor, con vestuario de época, con caballos, con un montón de cosas que hacen que este tipo de rodajes sean un reto. Que lo aceptas, porque como dentro de ti sabes que al final el trabajo va a merecer la pena, el resultado final va a merecer la pena. Y por supuesto también la parte física, no solamente la parte física en cuanto a tener que ir al gimnasio simplemente porque quieres estar físicamente bien. Es un cuidado para un actor este tipo de series, es un reto a nivel físico y psicológico, por lo que te digo, de estar 7 meses danzando por todo el país fuera de tu casa. Y con casi la obligación, en el caso de Sined y en mi caso, protagonizando esta serie, de no poder coger ni un resfriado porque tú sabes lo importante que es estar al 100% y no paralizar el rodaje por nada del mundo. Es un compromiso muy grande que tenemos que adquirir, sobre todo, como te digo, cuando estás protagonizando. Y para mí siempre es una cosa que me tomo muy, muy, muy en serio. O sea, cuando empieza un rodaje de este tipo, la alimentación se vuelve casi militar, el entrenamiento todas las mañanas, 5 de la mañana o 9 de la noche. Por supuesto, las noches son para descansar y para leer guiones. O sea, realmente es un reto a todos los niveles, pero a mí me encanta asumirlo. Y como te digo, como lo que decía antes, que al final se vea todo ese esfuerzo plasmado en algo bonito para que la gente lo disfrute. Lo que a mí me gustaría, no solo como actor, sino como yo, como Emanuel Esparza, es que de verdad la gente disfrute y se dé cuenta, esté orgullosa de saber que hemos hecho un esfuerzo alucinante para que tengáis una serie que dentro de un tiempo creo que se va a poder ver en todo el mundo. No sé si se puede decir en la plataforma, pero sí se va a poder ver en todo el mundo. Y para nosotros es súper importante que todos estos retos que conlleva hacer una serie de época, imaginaos, cada vez que vamos a rodar una calle, todo lo que tienen que tapar, cuando estamos haciendo, digamos, espacios de época, no se puede ver nada que recuerde que estamos hace tantos, 500 años de diferencia. O sea, estamos hablando de una cosa muy complicada, no solamente para los actores, sino para el departamento de arte. O sea, es una serie que es un reto para casi todos los departamentos que se necesitan para hacer una serie de televisión. Entonces, ojalá, ojalá de corazón veáis todo ese esfuerzo plasmado en una serie preciosa, porque de verdad nosotros estamos muy felices de lo que estamos haciendo.